Son las 20.06, vamos a hacer fondue por primera vez con todos los hermanos reunidos, no sabemos cómo prender fuego, pero vamos a probar ahora en instancia. Gastón va a ser el conejillo de prueba que va a ser. Gastón, ¿nervioso? Me acabo de tomar un poquito de kerosene con humo. Para entrar en calor, ¿no? Tengo mucho miedo. Voy a prender el quemador y vamos a morir todos, todos calcinándose. Con el quemador no va a llover, o sea, acá es, no le tengo mucha fe a cómo va a salir el fondue, el sabor del queso, pero el resto son por zapadas, o sea, prender el pulito del armillo y preparar el queso por cosas básicas, digamos. ¿Y si vamos a prender o vamos a explotar? Si explotamos, morimos todos. Ya arrancó el proceso de... ¿Qué estás tirando? La mamadera. Es llenado de alcohol en el mechero. Con cuidado porque es un elemento inestable, se pone la tapa. Pará, pará, pará. Explicá el paso a paso para la gente que no sabe prender un puto mechero. Bueno, hola, mi nombre es... Johnny Rasco. Y para prender el mechero inoxidable marca China, sé que el video del sevillano en mi YouTube no le sirvió, entonces vamos a hacerlo de nuestra propia manera. Esto viene presentado así. Caballeros. Con una tapa de arriba que es para extinguir el fuego, pero primero que nada no la vamos a necesitar porque queremos fuego, no queremos nada. Eso dijo el sevillano también. Bueno, se abre esta parte y se llena de alcohol o de benzina o de lo que sea. ¿A qué le pusiste? Verán que está el alcohol ahí adentro. No sé si lo toma el cameraman. Sí, sí. Bueno, arriba se le pone la tapa y esto es un medidor de cuánta llama queremos que salga. Va a salir por el medio y además por los agujeros estos como la sal. Digamos, un poquito más, un poquito menos. Hay que cuidarse de la hipertensión. Exacto. Después arriba va a ir esto y ya arriba va la fondue, propiamente dicho. Pero antes que nada viene el paso más difícil, que es intentar no prender fuego tu casa intentando hacer una fondue. Alonso, en la cuadra allá, en el mismo piso de la edición Zapiola en 2070, una señora quiso prender esto y se le encendió la casa a las 4 de la mañana. ¿Para hacer fondue? Hay consecuencias. Bueno, tenemos un matafuego a lo cerca. Una vez que superemos la primera parte, vamos a... ¿Quién es? Estamos llamando de producción, pero vamos a superar esta parte y vamos a mostrar la receta completa. El verde, obviamente. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Los guardianes del fondue. Los guardianes del fondue. Y el fuego, vamos por el fuego. Y lo tenemos acá, Felipe, mostrándonos su jueguito de fondue, su ollita. ¿No? Sí. Yo estoy haciendo las salchichas. ¿No? No, no tenía nada. Pero esto tiene un fósforo ahí adentro. Sí. Esto tiene... A ver, Felipe. Esto debe tener como dos señas, ¿no? Sí, venga, que si la pudrimos, la pudrimos todos. ¡Aprendiales! ¡Aprendiales! Venga, venga, venga. Ahora vamos a prender el fuego. Vamos a calmar más. Bien, eh. Apagó la luz, a ver si se... No, se apagó. Se apagó, se apagó. Tira otro. Editalo, eh. Si ponés mi fail, te juro que... Sale tu fail también. Se apagó todo. Igual apoyaron en el colo, o sea, no lo tires, sino se va a apagar. Ahí. Agarro. No, abrí, abrí. No, se apagó. No, abrí. No, abrí. Ah, eh, algodón. Un algodón. Sí. ¿Algodón tenés, Felipe? ¿Qué? ¿Y? Digan algo. No se quede de miando el fuego. Estamos asombrados. Felipe, deseemos fuego. Bajalo un poquito. Va a explotar eso Apaga la luz ahora, ahora si Ya no, a la hora se va a apagar Vamos a esperar a que se destabilis Si se les va a apagar Si se le apoyó la cosa de uno, me parece difícil Todavía está la cocina parando ¿Y por qué tenía otro? ¿Está un puente? No ¿No es un poco chica? Che, pero ¿y dónde va el...? No va el... Epic fail Aquí tiene, mira el costado Uh, uh, boludo Uh, no, no No, no Apagalo, apagalo Sopla, sopla No, no No, no, no No, no pasó nada Que lora quemada Pongamos la charola esa de plata ¿Por qué se ha ido por los costados? No sé, pero menos mal que los advertí como cinco No Pará que todavía tiene alcohol Jeje Vale, podemos buscar algo Si, algo más ¿Alguien quiere cerrar esta escena? Sí, muy bueno Muy bueno Parte 3 Tira como oleadas, boludo Viene suavecito y tira una ráfaga Está bueno Está bueno, quedó bien ¿Cómo se ve? Bien inestable quedó No, está bien Vamos a esperar que nos costó A ver el vino Bueno Para hacer una fondue Lo primero que hay que hacer es prender el fuego en el video Que en este link que pongo acá Lo pueden ver Ahora Los ingredientes Estoy cortando las salchichas en tres Para poner en el fondue Soy un... Un especialista en salchichas ¿En cortar las salchichas? Sí ¿Vamos a ver qué están haciendo los chicos? No, 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 no ¿Qué están haciendo? Comida Con Dios, querido Vamos a calentar el pancito de campo ¿No prendiste ya con el fuego, Felipe, que no se jode? Acá somos todos pirumanos ¿Y cómo va eso? Bien, bien Enfocá el... Enfocá el... Hay que también hacer un antes Antes Sigan las manos Antes Después Antes Después ¿Arcilla? Crema ¿Arcilla? Crema Tiráte como así un... El hilito Un hilito Está muy... Echata muy... Engludo Es cuestión de tiempo En tu caso, cuando vas a le metes más queso Va a estar más cremoso Tendré que hacer el quesito Ahora pasa que tiene mucho vino Dijo en ocho tenés que revolver En ocho En ocho Tu culota en ocho Agachate y te la pongo En ocho En ocho Y fuego lento Acción Mi parte Bueno, terminada la fondue Queda perfecta Está riquísima Yo la probé en la cocina Y bueno, esto fue todo La fondue por hoy Y si la fondue De hoy les gustó La próxima Un momento, quiero que lo pruebe Felipe primero La fondue Agarra el palito No, con el palito Cabeza Hoy les voy a mostrar Meté la mano Hoy les voy a mostrar Cómo comer un fondue Bueno, para hacer el truco de comer un fondue Deberíamos meterlo al mismo tiempo Agrande el palito Lo clavan en el queso Yo que vos espero Porque te vas a quemar hasta luego Si Lo clavan en el queso Espera que le dan vuelta Una vez que están seguros Que se la van a bancar Le dan una mordida Porque es más fácil Se va a quemar hasta el culo Filmalo por favor ¡Aaah! Esa grita Bueno, ese fue el truco Para comer un fondue Con salchicha Y espero que les hagas algo ya a Gustavo Chau Está rico